Hola a todos. Un gusto saludarte. Sabemos que ahí en 2 de mayo y en la provincia hay movimiento a partir de esta información y de esta decisión de Adriana de ir a pasar de vez en cuando alguna noche al cementerio con lo que sería el recuerdo de su marido muerto. Sí, en este caso nos respetó un poco la ley de hasta que la muerte lo separe porque en realidad la mujer decide venirse dos o tres veces por año acá para misiones para acompañar efectivamente a su esposo que murió hace dos años ya y la historia la verdad es que sí, revolucionó, revolucionó por lo extraño, nos generó curiosidad más que nada, ¿no? Ella lo tomaba por mucha naturalidad, decía la verdad es que yo no sé por qué llama tanto la atención a ustedes, la verdad que para mí es algo natural, cualquier mujer que ama haría algo semejante, me decía, ¿no? Pero bueno, eso está a gusto de... Y Julieta, ¿cómo lo hace? ¿Nos contás? ¿Llega? ¿Qué hace? ¿Cuál es el proceso de acompañarlo y dormir o...? No, bueno. ¿Cómo es? Es así, el marido murió hace dos años, como les dije, y su sueño en vida, el sueño del marido en vida, era venir a vivir a 2 de mayo, ¿no? Ella ya tenía en La Plata y cuando este hombre se muere, bueno, es un joven, 28 años, cuando se murió, ella tiene 43. Ah, ella es mucho mayor que él. Ah, ella es una mujer más... Ah, perfecto. Bueno, él tenía 28, cuando se murió, se suicidó a él, todavía las causas de la muerte son poco claras, ella dice que es por una depresión, porque ellos estaban juntos, pero ella por trabajo tuvo que irse a México, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dicen que él se deprimió y que por eso decidió quitarse la vida. Igual, prefiero no indagar mucho en las causas de la muerte. Bueno, entonces, el sueño de él en vida era venir a los de mayo, a vivir acá, a Misiones. ¿Y alguien recuerda cómo fue el funeral? Sí, con bocinas, como una suerte de caravana, pero como que estaban celebrando algo, según ella misma contaba, ¿no? Bocinazos, gritos, era la verdad es que algo llamativo para el pueblo, imagínense ustedes que están acostumbrados a vivir y a ver cosas semejantes. O sea, además un suicidio, ¿no? Un suicidio de por medio, un chico joven. Pero claro, claro, uno en situaciones como estas, uno imagina que el escenario es de mucha tristeza, de mucha congoja, pero en este caso no fue todo lo contrario. Ajá. Entonces, bueno, les contaba que el panteón en donde está este señor es muy similar a una casa. Si ustedes pudieron ver la foto, está publicada hoy en Misiones Online, ustedes van a ver que hay luces ya bajo un medidor, les decía que puso televisión, equipo de música, computadoras, es decir, lo acondicionó de manera tal de que ella pueda, instalarse. ¿Esto, perdón, que estamos viendo es el ministerio? Sí, sí, es el manzoleo. Es una casa. Claro, por eso está la parte de adentro que se ve, está mueblado, ¿no es así? Está mueblado, el panteón está mueblado, de hecho creo que la tapa del cajón, ustedes van a ver, tiene vidrio. Ah, mirá, ya que te iba a decir, se parecía una mesa donde ella se sentaba. ¿Ese es el cajón? No, no, ese es el cajón. Claro, y atrás tiene un cuadro, ¿no? Sí, con ángeles. Está condicionado, como que el hombre vive ahí, digamos. Claro. Hay flores, ahí está condicionado. ¿Y ella cuando llega a dormir, se acuesta al lado, tiene cama o se pone un colchón? Ella, no, no, ella tiene su cama ahí, escucha música, de hecho, el caso salta la luz por la queja de los vecinos. Claro. Cuando se escuchaban, cuando iban a visitar a sus familiares fallecidos, se escuchaba música dentro del panteón, entonces se quejan a la policía, la policía va y observa y la ve a ella ahí, y ella, bueno, dice que bajó la música para respetar el dolor de los vecinos, pero en caso salta la luz por la queja. Igual, Julieta, para llegar a esto que estamos viendo, alguien tendrá que haber visto la construcción que es distinta, el hecho de que los cementerios no tienen sistema de luz, porque aquí en Buenos Aires aún los viejos cementerios, las bóvedas y eso. Todo lo hizo ella. No, no, no. Ella hizo todo, ella levantó la casa, ella bajó la luz al medidor propio, ella instaló todo como si fuese una casa, porque ese era el deseo de su marido en vida. Entonces, ella lo que hizo fue cumplirle ese deseo. Entonces viene y se instala, entonces nosotros le preguntábamos, bueno, pero ¿qué haces durante el día? Porque va a la noche a dormir, pero durante el día algo tiene que hacer. Y dice que va y visita a los suegros, a algunos familiares, y después va y se instala, digamos, y se pasa el día ahí adentro. Julieta, conociéndola, ustedes que estuvieron personalmente con ella, porque dicen que es una próspera empresaria, ¿es una mujer que ustedes la ven bien, con sus facultades mentales al 100% o te llamó la atención algo? No, nosotros no la vimos personalmente. Yo la saqué al aire, en el programa de radio que yo tengo a la tarde, la ubicamos porque está por misiones ahora. Ella vive en Buenos Aires.